ha sido partícipe de los brothers, así que imagínense el talento y la gran trayectoria, más de treinta años de trayectoria, él ha estado en muchos lugares, ha presentado en diferentes partes, yo estoy segura que cuando ustedes lo vean, lo van a reconocer así que prepárenme esas palmas por favor, él viene desde la tierra del charango, ya se imaginarán de dónde, claro que sí vamos a presentarnos, él es Geri García Como quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aún recuerdo el día que al partir con la mirada triste, que no morir como una espina amarga clavada aquí en mi pecho, cantando en mis ciones, me fui buscando mil meses para ti, para que yo volver a volver tener todo triste Hoy ha pasado el tiempo ya lo ves, me encuentro muy triste y otra vez solo tu recuerdo esos muchos momentos se hacen muy difícil de ver es que no todos me voy a saltar y no lo más que llorar ya con la espina para dormir empezar No me sé Sólo quisiera volver No me en grateo otra vez Sólo quisiera volver que me en submarine otra vez que no tenga trabajo ¡Carajo! Tengo un amigo ¡Conmigo! Que no tengo un amor a mi Solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor a mi lado Solo quiero volver Amor Merece sufrir Estar sin ti Ya no es mi vida Quiero brindar Decir perdón Para que un día Tu le vas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me ha matado Que el mundo es mí Te cante ir Yo sin tu amor No estoy feliz Yo sin tu amor No estoy feliz Esto es para ti No estoy feliz Te cante ir Yo sin tu amor Cuando tú Estén en mí Tú no sabes como yo Hasta tu amor me gritó Por mucho que sufrí Que el tiempo perdí Por mucho que sufrí Que el tiempo perdí Por mucho que sufrí Me ha matado De que nada más no estás Y tan solo se me mentira Me hizo llorar Por mucho que sufrí Porque yo no me advertí Por mucho que sufrí Algo que sufrí Por mucho que sufrí Algo que sufrí Y por mucho que sufrí El tiempo perdí Libro que sufrí Y por mucho que sufrí Yo perdí Y por tiempo loop Vistī Y por mucho que sufrí Y por mucho que sufrí Y yo soy un hombre lindo Mi espíritu de tu estilo Y yo no te quiero Pero sé que no te quiero Porque tú eres el cuerpo Aquel que tanto te caiga Pues es mi vida y voy por ti Por ella, por ella Es la única mujer en la que ya no me esperas Por ella, por ella Mi migracia es mejor cuando yo la conocí Es por eso que te ven en el chico Solo aquí, como el viento de esta tigela Es la única mujer en la que ya no me esperas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella ¡Es el turco! ų y no te quiero Es el turco! T到цу! Es el turco! Es el turco! Es el turco! Solo por ella, solo por ella Solo por ella